Y como estan mis queridos gamers, estamos aqui chicos con un nuevo video para el canal Y esta vez chicos estamos aqui con Pokemon Diamante Apocaloke capítulo numero 5 chicos Número 5 chicos, estamos a solo 5 capítulos de luchar contra Dark Asi es chicos, chicos perdon, cuando lleguemos cada 10 capítulos vamos a hacer un combate contra Dark Y como pueden ver yo estoy super jodido Asi es, estoy super jodido, ni siquiera se como esta Dark ahora mismo porque yo estoy grabando seguidamente Y yo creo que ya este es el ultimo capítulo que voy a lanzar Mientras, osea es que, no se como explicarlo, el caso es que yo estoy subiendo capítulos seguidos Entonces, por eso no se mucho sobre Dark ultimamente, asi que voy a parar un poquito eso Mientras tanto chicos, voy a comprar todas las Pokeballs que me pueda comprar Porque vendi, porque tengo dinero, pues porque vendi la flauta blanca y la mejora que tenia Las vendi para tener mas dinero y para poder atrapar un Pokemon hoy mismo Para poder usar a Paquito, porque si, resulta chicos que si Paquito Osea, si no capturo al compañero de Paquito, no puedo usarlo Entonces, vamos basicamente a capturar al compañero de Paquito Y si no puedo capturarlo, pues, osea, hablé con Junior sobre esto Y le dije que ya había perdido la ruta porque peleé contra el Ursaring Pero el me dijo, loco, brother, escucha El numero 2 dice que tienen que ser almas gemelas, son pareja Uno no puede vivir sin otro Y me dijo, haz lo siguiente O capturas el segundo Pokemon como sea O dejas a Paquito en el PC Y nunca lo vuelves a usar Yo dije, bueno, estoy en deficiencia de Pokemons Y lo veo justo Entonces vamos a capturar a la segunda pareja de este men Que por cierto Vamos a capturarlo aquí No pican Vamos a capturarlo aquí porque es que Quiero ver si me salen otro Otros tipos Porque me tienen harto A ver Ha picado un Pokemon Vamos a ver que nos sale el primer Pokemon de rutas Sheldon, tipo acero No puedo Sheldon no puedo Sheldon no puedo Vamos a hacer esto rápido Porque quiero avanzar Porque llevo 3 capítulos sin moverme de ciudad jubileo Horsea, tipo agua No, no, pues hidra, perdón No puedo escapar, pedrada Ojo Cuidado Vale Vamos a cambiar a Marcos Marcos Mauricio, perdón Hace residuos Ahora yo escapo Y no Voy a coger al Ursaring y ya está Voy a coger al Ursaring y ya está Así que nada Voy a ponerlo a pausa hasta que me salga el Ursaring Porque es que tengo 3 capítulos en ciudad jubileo y no quiero estar todo el día aquí O sea, no quiero estar tanto tiempo aquí O sea, ya estaría por el líder si no fuera por esto Así que nada chicos Eh, voy a poner a pausa hasta que me salga el querido Ursaring Vale chicos, pues aquí estoy Y no dure tanto Vamos, puño bala No dure tanto para que me saliera Ursa Uy, madre mía, golpe crítico No dure mucho para que me saliera Ahí está, porque vale Porque Vale Espero que se capture ahora sí Está jugo Vale Eh, no dure mucho para que me apareciera el Ursaring este Porque Resultó ser al final Que Cuidado Cuidado Para Ferrea Vale Eh, ahí casi le doy a huir Pero vamos, seguimos Seguimos Uno, dos, tres Venga, Ursaring Joder Acupersión Buceo Vamos, vamos, vamos Vamos, Ursaring, vamos Uno Dos No quiere pasar de dos Me quedan seis Pokeballs Vamos, Ursaring, por favor WTF ¿Por qué no te quieres capturar? ¿Por qué? Cinco Pokeballs, por favor Dios, captúrate Por favor, tío Ursaring Ursaring Ursaring, tío Ursaring, macho Por favor Por favor Tres Pokeballs, tío ¡Oh, Dios! Por fin Vamos Ursaring Capturado Joder 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 Por fin Dios 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 Ursaring Pokémon hibernante Araña los árboles de su territorio que dan vallas y frutas que le gustan para marcarlos Vamos 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 Ursaring Joder Nombre que se va a llamar, se va a llamar Paquita Paquita Pa No está la Q Paquita Joder Lo que me ha costado Y ahora mueren en este episodio, ¿sabes? Se me olvidó ponerle el 2 otra vez Ah Joder Dios 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 Y tiene un objeto Tiene un objeto J J Vale Ah Vale, por fin Mi primera pareja, eh Mi primera pareja Mi primera pareja Joder Mi primera pareja Dios, Dios Mi primera pareja Sableite y Ursaring Paquito y Paquita Vale, vamos a quitarle el objeto Que es Fósil Raíz Los fósiles Espero que estén random Vamos a ver Audaz, potencia los movimientos que dañan al usuario Esto es interesante Tiene unos atacazos Tiene, oye Lo que es Paquita y Paquito Atacazos Atacazos, pero atacazos Y hay un problema ahora Que es el siguiente Resulta Que, a ver, vamos a ir ya a continuar la historia Tengo demasiado tiempo aquí hablando mierda Y vamos a ir Peleas Peleas, peleas, compañera, compañera, peleas No, no, pelea Vale Ok, no sabías eso, en serio Vamos a pelear Sacamos a Paquito de primero Eh, vale Estoy lleno de energía y extraigo Vale, vamos a avanzar Porque es que tengo Tres episodios en Ciudad Jubilea Y no he avanzado nada Prepárate un problema sabido De joven Antonio Medi-chan Medi-chan Paquito Eh, chicos Hay un problema Y es que Lo que vamos a hacer es el puño a fuego Hay un problema con Luxray Y es que Luxray está a nivel 13 Y el gimnasio está a nivel 14 Lo falla Excelente El gimnasio está a nivel 14 ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un problemón Puño o trueno No debería quitarme tanto Ahí está Eh, estamos en un problema Porque Como Luxray pase a nivel 14 A nivel 15, perdón Está cancelado Y sabemos que Luxray Va a ser clave Mientras tanto Paquito sube a nivel 9 Eso es muy bueno No subas más Eh, no leí el Pokémon Pero seguimos Burmy Vale, Burmy Vale, Burmy Vale, Burmy Vamos rápido Puño a fuego Y ese Burmy debería de morir Debería, debería, debería Que sí debe Que sí debe, ¿sabes? Muertísimo, muertísimo Joder Paquito sube al nivel 10 Eh, ok Es que suben muy rápido Los cabrones Vamos a usar a Paquita Vamos a usar a Paquita Que son parejas Eh, a ver Fósil Ra... Todo el Fósil Raíz De verdad De verdad Vale, vale Vamos a pelear Estamos siempre juntos Ya verás Que bien nos entendemos Vale Lo que tú me digas Brother Prepárate para Trappinch Trappinch, trappinch, trappinch Uy, 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 uy Vamos a hacerle Buceo Vamos a hacer buceo Que me hace Me hace Rayo Burbuja Vale, eso yo creo Que lo puedo aguantar bien Buceo Le quita Oh, le mata Criticazo Madre mía Paquita Madre mía Madre mía El problema de Paquito y Paquita Es que como Se me muera Paquita O se me muera Paquito Ah, adiós los dos Ese es el real problema Del que tengo miedo Vale Me sale un Pokémon Me sale Cricket Un tipo bicho El cual ni siquiera Puedo utilizar Vale Eh, oh, shit Cuantos combates Ahora, estaba buscando Pokémon y te encuentro A ti Es que soy Mejor que un Pokémon ¿Sabes? Te puedo dar Todo lo que un Pokémon No te puedo dar Geatran 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 Vamos a usar Buceo Vamos a usar Buceo Y que me hace Que me hace Chispa Vale Chispa Creo que lo puedo aguantar Bien Buceo Vamos a ver Cuanto le quita ¿Le mata? No, no le mata Me hace chispa Me hace chispa A ver Cuanto me quita De 24 A 20 Vale No me quita mucho Empujón Y debería de matarle Debería de matarle Bien, bien Madre mía Geatran Menos mal que estaba Nivel 4 Y que tengo Un Ursaring Eso está Esto está bien Vamos bien Vamos bien Paquita sube Nivel 6 Vale Que siga subiendo Paquita No subas más Sabe Nivel 7 Es que no quiero Que suban Mucho de nivel Cloyster Cloyster Tengo cola férrea Sigo Tengo cola férrea Y eso es lo que voy a utilizar Cola férrea ¿Le matará? Debería de matarle No, no le mata Le baja La defensa Tiro vital Hostias A ver Aguántalo De 26 A 20 Vale, vale, vale Bien, 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 bien Madre mía Paquita Si eres una Si eres un tanque Paquita Madre mía Willy Excelente Excelente Bien Paquita Sube al nivel 164 puntos De experiencia Sube al nivel 8 ¿Verdad? Sube al nivel 8 Eh, meditación Uh, meditación Eh Meditación Tajumbrío Uh, que quito Que quito Meditación Sube al ataque Y tengo muchos Ataques De tipo físico Eh, me voy a quedar así Me voy a quedar así Simplemente Porque Concer Mantener Movimientos antiguos No aprender meditación Me serviría Pero no Bronson 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 Mmm Vamos a cambiar A Paquito Y vamos a hacerle Puño de fuego Vamos a hacerlo rápido Por fin Tengo variedad Por fin Puño de fuego Puño de fuego Le mata Le mata Madre mía Excelente Critico Vale A ver 160 puntos De experiencia Casi sube al nivel 11 Vale A ver A ver Que más hay Por aquí Hay otro combate Vamos a pelear Combate conmigo Vamos a A ver A ver Cuantos combates No Vamos a hacerlo un poquito Rápidos Inferno 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 Buceo Bostezo Ah Esto es un problema Esto es un problema Bostezo Buceo Mátalo 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 Bien Criticazo Madre mía Paquita Lo malo es que creo que se duerme Paquita sube al nivel 9 Probablemente al 10 No Vale Ah no No se duerme porque solamente era un Pokémon Excelente Vale Ahora que me sale Eh Meganium Excelente ¿No? Vale Vale Vamos a Combatir con esta Woman también Madre mía Coder Espiriton Vamos a usar Tajumbrío Vale Más el átigo Vale Tajumbrío Tajumbrío Y Espiriton Muerto Critical Excelente 180 puntos de experiencia Paquita sube al nivel 10 Marowak Seguimos luchando Le hacemos buceo Uf Me hizo intimidación Cuidadito Que me hace Distorsión Uy Distorsión Cuidado Buceo Le matará Le mata Madre mía Excelente Paquita Vale Matamos a la chica Matamos no Derrotamos a la chica Que hay aquí Un objeto Que es Cinturón elegido Os digo Soy legendario Arceus Paquita Sal de ahí Que no puedes Pelear con tu propio Padre Vale Cinturón elegido Aumenta el ataque Pero solo permite Usar un tipo De movimiento De llevarle un Pokémon Fossil Esto es un problema Vale Vamos ahora A curar Guau Crobat Tipo volador Tipo volador Paralizador Joder Pokémon Mauricio Venga Venga Mauricio Demuestra A quien manda Electrocañón Lo falla Escapaste Sin problemas Vale Vamos a curar Ahora Madre mía Joder Pues Ven que balance Hay ahora Desde que Tengo la pareja Esta Esta pareja Me va Ayudado Me va Ayudado Y me va Ayudar Excelente Lo que yo sigo Diciendo Vale Pues nada Seguimos con la aventura A ver 17 minutos Vamos a entrar A la cueva Nos da tiempo A capturar un Pokémon Eh Cuanto dinero Tengo No Guardar No Que no Guardar No 606 Cuantas Pokéballs Tengo Dos Vamos acá A comprar Otra Pokéball Si Vamos a comprar Más Pokéballs Lo que me queda Para capturar Otro Pokémon Para capturar Un Pokémon Y aquí Acabamos el capítulo Número 5 Si Comprar Pokéballs Solo puedo comprar Tres más Tengo 5 Pokéballs Tengo tan solo 5 Pokébolas Chicos 5 Pokébolas No voy a Castimar en gastos Necesito capturar Un Pokémon En esta Ruta Cueva Pirita No hay combate No hay combate No No Vaya mira esto Tienes un Pokéreloj Eso te veo un poco verde La materia ¿Cierto? No es nada Me da la M O golpe roca Vale Ni que quisiera Golpe roca Tampoco Vale chicos Pues Voy Tengo 5 Pokéballs Solamente Vamos A la Ruleta Vamos Ahora Vale chicos Aquí estamos Lo hacemos Lo más rápido posible Por favor Que no me salga El 2 Otra vez Puede tocarme Cualquier número Menos el 2 Porque solo tengo 5 Pokébolas Y no puedo capturar Otro Pokémon Por favor Número 3 Es miedoso No puedo ponerles Objetos A este Pokémon Vale Número 3 No puedo ponerle Objetos A este Pokémon Vale Bien Excelente No me importa Siempre y cuando sea Un Pokémon El cual pueda 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 complacerme El primer Pokémon Derruta Y es ni más ni menos Velosun Tipo hierba No me sirve 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 No 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 me sirve No me sirve Vamos 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 El primer Pokémon Derruta Rapidito 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 Rapidote El primer Pokémon Derruta Smirgel Smirgel Con la férrea Ay que pena Lo maté Ruta perdida Smirgel No me gustaba No Smirgel No Smirgel No estoy diciendo El video Vamos a pelear Con esta chica Ya está Y vamos a dejarlo Por aquí Por lo menos Tengo un trío El cual Sabes No está mal No está mal Este trío Eh Pajumbrío Pajumbrío Casi le matas Si corrayo No debería hacerme mucho Pero me confunde No te hieras No te hieras Pajumbrío El hombre debilitado Paquita sube el nivel 11 Vale Vamos a usar Vale Este combate ya está Este combate Y hasta aquí lo dejamos Chicos Solamente tiene Dos Pokémon Limones Magmar Excelente Ese Magmar Se va a llevar Un buceo Que me atrevo a decir Que lo mata de un golpe Me atrevo Me atrevo Paquita me ha demostrado mucho Paquita me ha demostrado Que ese buceo Que se va a llevar Ese Magmar Se lo merece Pero bien merecido Además Estarapto Paquito Vamos con Paquito Que no lo he utilizado Al que no he utilizado Es a Mauricio Pero es que Mauricio Ya está Casi al borde Vamos con Premunición Vale Reducción Uff Es un problema Puño a fuego A ver Vale Reducción Otra vez Quiere tomar el pelo Pero puño a fuego Le mata Paquito Sube al nivel 11 No aprende nada Si aprende Sol Mantinal Estarap La cantidad Varía según El tiempo Que haga Y luz lunar Estarap La cantidad Varía según El tiempo Que haga Es lo mismo Todo Así que Me quedo Con luz lunar Mantener movimientos No aprender luz lunar Porque mayormente Voy a jugar de día Ah no Pero Debe poner Sol Mantener Entonces Vale chicos Pues nada Yo lo voy a dejar Por aquí Como siempre Espero que les haya gustado Mucho el video Ya sabían que me pueden apoyar Dejándole su like Y así que nada chicos Yo soy Yari Con mi gusto Hasta el próximo video Madre mía Paquita y Paquito Como mueran Estoy feo Nada chicos Chao 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 Chao